Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo pues estamos en espera nada más de conectarnos con Paola Sassuet que es el testimonio que nos va a dar pero tenemos dificultades de conexión y estamos en ese proceso me encuentro con Alejandro Yañez Estrada gracias Alex en este nuevo ciclo más allá del aviso de testimonios de conversión como estos testimonios místicos extraordinarios en donde el Señor se manifiesta gracias por estar con nosotros y sobre todo pues acompañarnos en esta saga de programas que van a ser para llevar a los demás la posibilidad de la conversión y que sepan que Dios se manifiesta que Dios se da a conocer y que se entrega a cada uno de nosotros para que cambiemos cuéntanos Alex gracias por estar con nosotros buenas noches a ti gracias buenas noches gracias por abrirle espacio en tu plataforma a este hijito del aviso te acordarás es que hace algunos meses hicimos una invitación para la gente que si había tenido alguna experiencia después de leer el libro o alguna vivencia similar a la del aviso o un aviso mismo que nos hicieran favor de conectarse de contactarnos y de compartirnos su experiencia el tema es que recibimos varias llamadas afortunadamente no solamente de México sino de Sudamérica y hemos encontrado pues riqueza en estas experiencias que si no son exactamente una vivencia como la describe Cristín de iluminación de conciencia que de la nada ocurre y hay una revisión de vida con los pecados que se ha cometido y donde se ven también las consecuencias de las faltas si han sido momentos místicos que han llevado a la conversión a las personas que les vamos a ir presentando empezamos con una lista como de 13 personas en el proceso descartamos dos que no eran precisamente las vivencias que estábamos esperando porque lo que queremos es darles una riqueza espiritual de gente como nosotros como Ceci como un servidor como son cada uno de ustedes para que tengan esta sensibilidad de cuando Dios lo decide toca nuestra puerta y nos toma de la mano y nos ayuda a enderezar el camino entonces hoy tenemos este primer programa con esta Paola Sasuet muchos de ustedes la reconocerán y es una youtuber es influencer es actriz sí actriz y cantante ya nos platicará ella y creo que ya la tenemos en la sala ¿verdad? no sé es que entre que entre entonces ah que bien lo único es que no te vemos no la vemos ya la veíamos nada más que la escuchábamos bajito luego ya no la escuchábamos bajito la escuchábamos bien y luego de que la escuchábamos luego ya no la vimos total no nos hemos podido no nos hemos podido pero ténganos paciencia porque vale la pena no vale la pena escucharla y sobre todo la trayectoria que ella tiene es muy importante sí habrá programa de jueves este es distinto efectivamente este es un este es un programa distinto y que tiene por objeto mostrar mostrarles a ustedes la conversión a través del libro y a través de que las personas tienen un llamado personal un aviso personal ¿verdad? entonces viven un momento místico que los ha sorprendido en el momento de la comunión en una infancia muy temprana como es el caso de Paola circulando en un autobús como es el caso de Armando un joven de Guadalajara que todavía está decidiendo si nos hace favor de conceder la entrevista con rostro o solamente con voz tenemos a gente de en una peregrinación como Eli de Tucumán en Argentina que hace una peregrinación a a un cerrito donde se veneran los el sagrado corazón de Jesús si no me equivoco y ahí ella sin ninguna expectativa de hecho un poco en su en contra de su voluntad en ese viaje porque creo que se marea finalmente llega a la cuesta a la cúspide de este de este pequeño cerro y tiene una experiencia mística donde en un tronco ve el el sagrado corazón de Jesús y en ese momento entiende el dolor que le causamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo tenemos otra experiencia de pues yo diría es una experiencia con la que yo me identifico donde pese a tener una cercanía entre comillas con con papá Dios con Jesús con mamita María nos mantenemos en el pecado y en este caso en particular una mujer que vivía en una situación irregular de pareja y por más que iba a santuarios al santuario de Lourdes no recuerdo si a Garabandal llegaba con toda toda la emoción y todo el corazón lleno de fe y de amor y no se daba cuenta que estaba viviendo en pecado en fin tenemos varias historias tenemos una que quizás sea muy breve pero que que me llama mucho la atención porque es una pequeña discusión entre en un matrimonio y es un es un matrimonio que que se lleva bien que no tienen problemas pero de una pequeña 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 discusión ella se da cuenta cuánto lastimamos a Jesús cuando dejamos que nuestro nuestro ego se se nos que nos interfiera ¿no? entonces no sé si vamos a dejarle el nombre de este programa de experiencias místicas de conversión o como a mí me gusta mucho sí sí a mí me gusta mucho porque son experiencias místicas sí así es de conversión y Paola yo creo que tiene un testimonio hermoso a ver qué podemos hacer qué pasa con ella nos cuenten pero hay que decirle a la gente que va a ser los días miércoles sí va a ser los días miércoles hoy martes va a ser los miércoles yo se lo pasé a Alejandro para hoy porque hoy teníamos al doctor Tomassini y finalmente el doctor Tomassini no 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 pudo el día de hoy entonces por eso se lo adelanté a él con la finalidad de que si el doctor Tomassini podía mañana ¿verdad? poder escuchar lo del doctor Tomassini porque el doctor Tomassini sale muchísimo y no no tenemos mucho acceso a veces a escucharlo como nos gustaría entonces por eso hice ese cambio pensando que eso nos iba a beneficiar a todos pero creo que fue problemático algo está pasando pero pero cuéntanos un poquito de tu experiencia en el hospital mientras mientras tenemos a a nuestra hermana Paola a ver si nos pueden ayudar por favor a decir cómo va la cosa pues mira yo me he dado cuenta ahora que estoy fuera que fue una experiencia muy dura para mi esposa y para mis hijos que yo mismo no estuve consciente si y no no puedo no puedo describir esto pero pues yo estuve en la tablita entre la vida y la muerte la verdad y aunque yo no sentí que me iba a morir si hubo momentos donde ya no podía más y yo sentía que si tenía yo otra otra complicación pues hasta ahí iba yo a llegar quizá la parte más fuerte de nuestra experiencia fue que cuando entro a la primera cirugía simplemente me despido de mi esposa y creo que estaban ya dos de mis hijos porque viven fuera de Toluca nos despedimos y simplemente nos despedimos como nos vemos ahorita nos vemos ahorita yo le di la bendición a mi esposa ella me la dio a mí y luego terminamos esto en lo que nos nada más déjame terminar esta experiencia Pau pero ya cuando viene la segunda intervención que es de emergencia porque detectan un sangrado interno entonces si llamo a mi nos conectamos por teléfono con mi hija María José que vive en Nueva York Fernando que vive en Brasil ya había llegado Alejandra que vive en la Ciudad de México ya había llegado y en la habitación les dije hijos pues esposa no sé si de esta voy a salir y entonces yo les pedí perdón por mis faltas como papá por mis faltas como esposo y también los perdoné les dije yo también aprovecho para perdonarlos si ustedes sienten que en algún momento me faltaron o si yo mismo me sentí lastimado quiero que sepan que los perdono de todo corazón y pongámonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y si fue un momento muy fuerte porque fue como darnos cuenta en ese momento darnos cuenta de que no iba a ser tan fácil si ya desde el primer ingreso al hospital en urgencias que ocurrió en tres ocasiones y ya en el tercero me quedé hospitalizado cuando vino la noticia de la cirugía pues no no si nos golpeó pero fue como bueno una cirugía y listo ¿no? pero cuando viene una segunda cirugía y complicaciones entonces ya ves el camino más largo y si la piensas sin embargo fue una experiencia que nos unió mucho yo todavía no he podido charlar con mi esposa de cuáles son sus sentimientos al respecto con eso me queda clarísimo que le dolió mucho pero pues fue una experiencia que nos ha fortalecido como familia nos unió en la oración nos hizo darnos cuenta de que la vida se puede acabar en cualquier momento en fin fue una experiencia rica no vamos a ya no vamos a quitarle más tiempo a Pau que bueno que pudiste conectarte Pau no se podría muchísimas gracias buenas noches buenas noches gracias Paola por estar con nosotros un gusto saludarte te saludamos con mucho afecto pues estamos muy contentos abriendo estos programas de pues de estas conversiones místicas este esfuerzo que hace el cielo por cada uno de nosotros y más cuando se refiere a toda esta iluminación de la conciencia entonces pues te doy la bienvenida aquí a Mundo Católico y pues cuéntale al público quién eres qué haces y qué te pasó bueno pues antes que nada muchísimas gracias por la confianza por el espacio estoy muy agradecida con papá Dios porque podamos compartir como tú dices estas experiencias pues yo te puedo decir que yo era una mujer completamente del mundo que nunca tuvo una formación espiritual yo vengo de una familia en que yo soy la mayor mi papá biológico pues nunca se interesó por conocerme ni siquiera estuvo en el parto con mi mamá entonces pues mi familia también era mi mamá mi abuelita pero mi abuelita pues ven un ser divino hermoso pero tenía una formación espiritual bastante mala ella pues tenía pues leía cartas echaba hacía amuletos hacía limpias había como muchas portales espirituales porque pensaba que así podía ser un bien y mi mamá pues en sus tiempos era como una artista famosa y pues entonces yo era una bebé como muy solitaria entonces pues en ese momento de yo de muy bebé tenía tres años y tengo una experiencia en la que mi abuelita y mi mamá pues nunca me habían hablado de Dios porque pues ellas no eran católicas porque estaban pues como que esa religión mi mundo era nada más ellas y de pronto yo tengo un encuentro con Jesucristo para mí fue el momento más impactante que he vivido desde de toda mi vida y tiene mucho que ver a colación con esta experiencia de del aviso de de la transformación de mi vida porque ahí está donde yo me enteré que existía Dios y que y pues lo que Jesús me dijo es que Él siempre nos está acompañando que siempre está con nosotros y pues fue el momento más hermoso que te puedo describir que que haya podido vivir en toda mi vida me llenó de mucha paz de mucha tranquilidad de mucho amor de un gozo indescriptible que yo en ese momento quería que todo el mundo sintiera y viviera lo mismo que yo estaba viviendo en ese momento empezando por mi mamá y mi abuelita entonces yo le pregunté a Jesús le dije Jesús será que yo lo conocía a todo el mundo de ti que puedo traerlos a todos a ti para que pero como Pau perdóname que te interrumpa pero como es ese ese encuentro tú lo ves tú te lo imaginas tú lo escuchas cómo qué pasó fue muy vívido Ale yo era como una niña muy solitaria no tenía quien le cuidaba entonces pasaba el mayor tiempo tratando de leer o descifrar que decían los libros de la biblioteca de mi abuelita entonces para mí los libros a los tres años eran unos librotes de este tamaño de por si yo soy una pirinola entonces yo me sentaba en el piso me recargaba en el escritorio cuando me cansaba y de pronto en un día normal con luz normal un sol muy bonito la habitación se ilumina muchísimo una iluminación que yo nunca había visto en mi vida y esa iluminación me lleva hacia un ruido que yo escuchara de una silla mecedora yo nunca había escuchado una silla mecedora ni la había visto y en eso me llevan a los pies y veo que en esa silla mecedora se está meciendo un hombre parece yo pues ni hombres había visto en mi vida creo o sea estaba muy pequeña entonces lo veo que tiene una túnica blanca y que de ahí salía toda esa inmensa luz una luz resplandeciente que no se puede describir voy subiendo la mirada lo veo que él está leyendo un libro también eso me permite ver su rostro y yo ahí caí completamente enamorada de él le pregunté que quién era él me respondió soy Jesús yo le volví a preguntar qué es lo que estaba haciendo ahí él me respondió que venía a acompañarlo porque no es bueno que esté sola y en ese momento yo entendí que existe un Dios que existe un Padre que siempre nos acompaña y que siempre está ahí esperando el momento en que uno voltea la mirada hacia él y fue cuando empieza este diálogo de decirle Jesús es que yo me siento muy bien aquí contigo será que yo puedo decirle a todo el mundo yo pensaba que todo el mundo era mi mamá mi abuelita y las personas que veía pasar por la calle pero me imaginaba que había más gente entonces yo decía pues ahorita me los traigo a todos y quiero que todos tengan ese mismo gozo que yo estoy sintiendo ahorita él me dijo que sí ya estaba muy entusiasmada me acuerdo que brincaba y saltaba y saltaba y él me tuvo que hacer un ademán así como diciendo pues ve cuando me hace el ademán yo salgo corriendo como loca gritando y un hombre un hombre un hombre y bueno ya se imaginaba mi mamá pensó que era un ladrón me preguntaron miles de veces qué es lo que había pasado y pues yo estaba muy chiquita no sabía ni cómo la túnica blanca tenía una como capa como tipo abrigo rojo muy bonito y el resplandor o sea algo que yo nunca había vivido pero estaba completamente despierta o sea era mediodía y yo estaba a leer y yo estoy muy convencida que él me enseñó a leer y escribir porque a partir de ese día escribir sumar restar y multiplicar a los tres años de edad entonces qué edad qué edad tenías qué edad tenías tres años no estás chiquitita para eso muy chiquita sí y pues yo creo que las primeras conversiones que mi papá logró a través de esos ojos definitivamente fueron mi abuelita y mi mamá aunque nunca me dijeron nada aunque seguí yo sin ninguna guía espiritual digamos yo seguí creciendo así pero con con esa convicción de que Jesús existe y que Jesús está vivo y Jesús está siempre con nosotros pero no sabía yo qué hacer con ese inmenso regalo entonces yo seguí creciendo pues en el mundo mi mamá pues era artista entonces yo pues veía que ella pues salía con el escote o sea todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo entonces para mí eso era muy normal y yo aunque el mundo me decía es que hay que hacer el mundo te miente mucho te convencen de que lo bueno es malo y lo malo es bueno y entonces yo no me sentía que encajada en el mundo las cosas que me decían que tenía que hacer y que así eran las relaciones por ejemplo con los novios y todo yo decía pues que yo no me siento cómoda es que no me siento que esté bien pero pues todo el mundo decía que era lo correcto entonces como que yo no me sentía encajada en el mundo pero sí sentía como que siempre fui un imán muy fuerte para para que me quisieran como succionar como para servir a plataformas o a cosas que no son de Dios ¿no? entonces básicamente así transcurrió mi vida no sé si hasta que llego a 10 años antes de esta experiencia que yo tuve la experiencia la tuve iniciando el 2020 10 años antes yo tengo una experiencia donde me doy obviamente después de tanto sembrar en el mundo y mal y todo patas para arriba pues obviamente hago una cosecha con una purificación muy fuerte en la que perdí todo me enamoré tremendamente de de otro locutor pues me hizo creer que estaba también enamorado de mí obviamente me rompió muchísimo el corazón me dejó a merced de gente que era muy mala y a partir se deshizo mi vida mi papá se va de la casa todo se deshizo no hubo nada en la vida que no se deshiciera en ese momento y nosotros en vez de recurrir a Dios nos aferramos más a lo que mi abuelita nos había enseñado ¿no? que era ir a las cartas y que las limpias que el santero hasta con el el altar del muerto y esas cosas este terminé poniendo en una tremenda ignorancia espiritual ¿no? o sea yo pensaba a mí me decían que los santeros yo pensaba que era de los santos y que era lo que que a lo mejor era una ayudadita de Dios ¿no? yo no tenía ni idea de cómo hacer una comunión con Dios de cómo hablar con Él de cómo de cómo servirle a Él entonces seguía abriendo más puertas y obviamente pues un horrible entré en una depresión espantosa hasta que una amiga mía me llevó a una iglesia que en ese entonces no era una iglesia todavía católica era una iglesia cristiana pero bueno pues caí con un buen pastor yo estoy convencida que los cristianos aunque no es la verdadera iglesia de Jesús ahora lo sé pero pues esos momentos en que alabas en que adoras a Dios y en que haces como una comunión con Él creo que son los que que me recordaron porque ella tiene este recuerdo de Jesús como muy muy vago digamos que muy vago y en ese momento que yo doblo rodilla que le pido perdón a Jesús por todos mis pecados por todo lo que le haya fallado Él transforma mi vida y y y le transforma por completo entonces de estar yo completamente quebrada sin negocio sin el novio sin familia sin dinero por primera vez lo que era no tener ni siquiera la mitad de una cebolla en el refri ni una tortilla en el refri para comer después de que pues papá Dios nos había bendecido con una vida de muchas comodidades y yo vivía en ese mundo en el que la marca vestirse de marca que el coche de lujo que las oficinas era un lugar muy ostentoso en lo que le das el peso a lo material y no a lo que realmente lo tiene el mundo de la fe papá Dios transformó mi vida en este momento que yo regreso a Él y en ese momento me regreso otra vez vívidamente estos momentos que yo pasé con Jesús cuando tenía tres años y a partir de ahí empezaban las redes sociales y el Facebook entonces yo no lo sabía usar como verán no es lo mío la tecnología entonces pues yo mal lo agarraba el Facebook como de diario entonces no sabía que era algo que estaba público entonces yo decía querido diario hoy me amenazaron de muerte hoy me obstacionaron así iba contando todo lo feo que me hacían entonces pues como que no sé si por morbo o por qué pero la gente empezó a seguirme mucho hasta que de pronto me llega una notificación de Facebook donde me dice sabes qué que tienes un límite de amistades estamos haciendo unas juntas y establecimos que las personas que tienen más de 5 mil amistades se van a llamar influencers y te vamos a abrir la página y tal entonces pues de ahí llegaron 5 mil 10 mil 20 mil 100 mil 200 mil seguidores y pues yo estaba muy convencida que esos seguidores se tenían que usar para honrar a Dios en ese momento me llegó una propuesta de hacer un programa de en redes sociales formato televisión pero era como de espectáculo de revista y yo traté de de hacerlo como muy de la fe al lado de una amiga que tiene una fundación y pues invitábamos a los artistas a hacer labor social y demás entonces como estaba yo como en una pata en el mundo y como otro pie en el mundo de la fe ¿no? así viví hasta el 2019 en el que ahí sí por medio de un sueño siento que me dicen que tengo que hacer un reality show en el programa pero dedicado al influencer más poderoso del mundo para invitar a todos los jóvenes que en esos momentos pues hacían muchos retos muy locos ¿no? que ponían hasta sus vidas en peligro en peligro y entonces yo dije claro bueno voy a hacer entonces el reality show y la instrucción que me dieron es que revelara la mitad del reality de que iba y bueno pues el reality al final descubría que pues teníamos que imitar al influencer más poderoso de toda la historia de todos los tiempos que es el que dividió la historia en un antes y en un después ¿no? y ya tenían saltados en ese momento hacia gente en Perú en Colombia en Argentina en España y entonces bueno y ahora vamos a hacer vamos a invitarlo pues ¿qué hizo él para ser tan para ser tan poderoso? ¿no? nuestra influencer tan le puse el influencer favorito y este y bueno entonces hacíamos una dinámica bueno el amor ¿cómo demuestra su amor? ¿no? ahora el perdón ¿cómo demuestra su perdón? y así entonces fue fue una experiencia muy bonita que gustó muchísimo y que hoy en día todavía me siguen escribiendo muchas familias para pues para agradecer que existan esos contenidos y para ver cuando la segunda parte y justo cuando hacemos la clausura de ese reality show que fue los primeros días del 2020 que ya se empezaba a rumorar toda esta onda del bicho y que de Wuhan y tal pero yo no teníamos todavía idea de qué venía ¿no? y del dolor tan fuerte que iba a experimentar el mundo yo pues estaba muy feliz hicimos un concierto con Causa juntamos muchos subretes para repartir a las comunidades vulnerables y estábamos muy felices de pronto un buen día yo comienzo mi día normal como cualquier otro me despierto voy al baño y en el baño mi hijo otra vez me fui como cuando la experiencia con Jesús a los tres años pero esta vez solamente escuché su voz y fue algo que no te sé escribir o sea de pronto yo vi la tierra como si yo estuviera fuera de la tierra entonces yo podía ver la tierra sabía que era la tierra pero no la veía azulito como nos la pasan en los programas estos de la NASA que se ve esplendoroso se ve muy bonita yo la veía negra negra era el negro más oscuro que haya visto en toda mi vida era tal negro que el universo que la rodeaba que tenía como las estrellitas y tal se veía más luminoso que la tierra entonces yo por eso podía saber que estaba la tierra y escuché la voz de Jesús otra vez que me dijo ¿qué ves? y le dije papá estoy viendo la tierra pero ¿por qué está tan negra? si así no es y él me dijo es que es el pecado hija es el pecado la tierra ya no puede ya no puede seguir ya no puede estar más oscura ya llegó a un límite total de maldad de pecados y la tierra así como la conoces así como la conociste jamás volverá a ser va a entrar está a punto de entrar a un periodo en el que va a haber una transición y la gente va a querer regresar a una nueva normalidad me llamó mucho la atención el que utilizó la misma expresión que después año y medio después se comenzó a usar pero nunca lo van a lograr y yo en ese momento no entendía que me estaban diciendo o sea dije bueno pues lo dice él pues por algo será tal vez lo voy a entender más adelante y en ese momento veo cómo se enciende la cruz iluminada por completo de norte a sur de este a oeste atravesando por completo cubriendo por completo toda la tierra y de la cruz salían muchos rayos iluminando todo toda la tierra y me causa mucha felicidad dije papá está la cruz qué bonita cruz entonces él me pidió que vea más detalle así como un acercamiento y entonces debajo de la cruz yo logro ver que había una masa de gente que éramos millones de personas bueno muchísimas personas como un río de luz y todos cargando la cruz ¿no? entonces ahí fue cuando entendí que porque hasta ese momento para mí la cruz era pues el madero donde crucificaron a Jesús hasta ahí ¿no? yo pues no leía no leía biblia no iba a poder a misas no salía nada sabía el padre nuestro era gran formación espiritual como la mayo mucha gente ¿no? estábamos así estaba así de burra entonces pues de pronto al enterarme que el cuerpo crítico lo comprobamos todos que todos hacemos una unidad en Jesús que él está en la cabeza que él siempre está con nosotros como me lo dijo desde que yo era muy chiquita recordar eso pues me llenó de muchísima alegría ¿no? fue un momento tremendo y pues bueno entendí también que un sueño que tuve posterior a esa experiencia que tuve de chiquitita yo soñaba que salía de la casa con lo que tenía sin nada más que de pronto se encendía en mí como una luz y que esa luz ya la podía pasar a otra persona y esa persona a su vez a otras personas que íbamos como unas velitas como encendiendo unas a otras que ahora sé que este es el amor del inmaculado corazón de María ¿no? esa luz ese amor inmenso que tienen por nosotros y que ellos son esa luz y ese amor ¿no? y ese gozo esa paz entonces ahí comprendí que esos ríos de luz y de gente estábamos conformando todos juntos en una unidad la cruz de Jesús ¿no? fue muy bonito para mí muy loco pero la verdad es vivirlo y es no saber en dónde estás porque tú estabas en tu casa y de pronto estás en otra realidad y de pronto tuve otra visión en la que yo vi escuchaba un barullo muy fuerte de gente estaba ya en la tierra pero en un lugar que yo no reconocía como muy terroso y veo nada más como como la como la colita de un madero grande que yo sabía que era la cruz escucho muchas lamentaciones muchas mujeres llorando llorando y yo sabía que que ahí iba Jesús con la cruz y en ese momento tuve a nuestra Santa Madre que yo hasta ese momento la Virgen no me decía nada o sea yo le tenía un respeto porque yo decía fue la mamá de Jesús pero no sabía que era nuestra Santa Madre y sentía un dolor en el corazón que me traspasó por completo fue que se me partió el alma en dos caí casi desmayada me tuve que abrazar de una columna porque me caí al piso y en ese momento Jesús me dijo el dolor que te estoy permitiendo experimentar por segundos es una parte del dolor que experimentó nuestra Santa Madre en la crucifixión y que siente por cada uno de todos los hijitos y pues en ese momento entendí que todos estamos cargando nuestra propia cruz en este momento y que nuestra Santa Madre nos acompaña y que ella también sufre sufre por nosotros y sufre por todas las relaciones y todo pues todo lo lo mal que hacemos y que seguimos ofendiendo a Jesús ¿no? entonces bueno eso fue para mí como muy fuerte y a partir de ese día no sé si comencé bueno y Jesús me dio como una lista de cosas que yo tenía que hacer o sea me dijo tienes que hacer la misa la vas a hacer en línea porque no van a cerrar iglesias te pido que leas la Biblia te pido que hagas tu rosario te pido que hagas la coronilla a las 3 de la tarde y te pido que pongas un altar en tu casa y que te consagres a mi sacratísimo corazón de Jesús y que te consagres al inmaculado corazón de mamá María también wow a mí me hablaba en chino no pero 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 como puntual te dijo exactamente lo que tenías que hacer así es estamos hablando de alguien que de verdad sabía el Padre nuestro literal nada más yo le dije Jesús con todo gusto hago el rosario pero no sé yo no sé cómo hacerlo pero si tú me dices y luego eso es la consagración de dónde o en qué libro o cómo tranquila tú vas a saber cómo bueno pues ya en internet y pues hay como Dios podía entender y con el internet le poníamos rosario lunes que no sabíamos que era uno por día por los ministerios que van cambiando bueno pues ya fue muy fácil comenzar a hacerlo pero a partir de ese día después de esas instrucciones vuelvo a verlo vuelvo a salirme como es como como no estar en tu presente como no estar en tu espacio físico de repente me veo a mí de muy chiquita a los cinco años de edad cometiendo mi primer pecado para mí fue muy fuerte porque bueno yo no sabía no sabía nada de esto si no sabía ni hacer rosario menos sabía yo de las propias días o de garabandal o de los que la avisan y nada entonces me veo yo cometiendo un primer pecado muy fuerte que esto te veo como los demonios o esos enemigos de Dios te empiezan a meter ideas a la cabeza y te empiezan a usar sentimientos para que tú caigas en un pecado yo de chiquita sufría de mucho bullying por parte de algunas de mis primas me pegaban muchas cosas y de pronto y bueno mi mamá me decía es que defiéndete pues lo que un papá del mundo dice no defiéndete acúsalas y si no pones un alto pero no te dejes y tal entonces yo llegó un momento a mis cinco años de edad que yo dije bueno pues todas juntas no les puedo poner un alto pero de una por una así y en ese momento se generó un sentimiento de venganza ¿no? de rencor y de venganza a los cinco años de edad fue tan fuerte yo comencé y lo vi fue como volverlo a vivir esa es la o sea no es como que te ponga una película es volver a vivir la escena y vi como me fui como vengando de cada una de mis primas hasta que llegué a la última la más chiquita y lo puedo contar ahorita tranquila porque yo creo que Dios por supuesto que me ayudó en ese momento pero si no yo sería culpable de un asesinato a los cinco años de edad está mi prima la más chiquita al principio de una escalera muy peligrosa de ladrillos muy larga y había un escalón que era mucho más altito muy angostito y ella se para en el quicio de ese escaloncito y escucho una voz que me dice aviéntala pero era aviéntala y me movía las manos o sea era una cosa que yo tenía que hacer fuerza porque para hacerla para atrás de las manos porque yo sentía como me las movían y fue una batalla dentro de mí que decir no yo por qué la voy a aventar es muy peligrosa y las dos es que te pega te humilla vea cómo te hacen tus primas te tienes que vengar hazlo tal y pues fue una lucha tremenda me dice que bueno acaben amas dándole así como un empujoncito así chiquito pero yo pienso que si yo hubiera dejado pasar el sentimiento completo de rencor pues sí lo hubiera aventado con todas las fuerzas porque a eso iban estas entidades o sea no le pasó nada a ella no le pasó nada no gracias a dios obviamente sí fue el susto porque pues si la llegué a tocar un poquito y como quiso perder el equilibrio o sea tú te detuviste te detuviste sí sí claro sí 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 gloria la hubieras matado la hubieras matado la hubieras matado en ese momento entonces yo en ese momento que lo vi otra vez pero vívidamente pude comprender cómo es que estas voces nos meten nos venden la idea de que salió de uno o sea entendí por qué existen los asesinatos entendí por qué existen muchas cosas pero bueno eso fue mi primera experiencia me muestra de ahí una hilera de pecados enormes que yo ya entendí que entonces me estaba mostrando eso los pecados las fallas las caídas al día siguiente otra vez otro otro bonche de pecados todos con una continuidad exacta increíble y así estuvimos pues yo calculo que habrán sido unas tres semanas mis sesiones tres semanas que bueno es muy agotador porque es volver a vivir y es que se te caiga la cara de vergüenza y de dolor sobre todo pues los pecados tú vas viendo cómo le fallaste a Jesús y cómo impactó eso en él como un mal pensamiento que tú generas hacia alguien de rencor de odio de envidia envidia todas estas cosas y son espinas que se van clavando en la cabeza de papá Jesús entonces fue de verdad muy muy fuerte habían cosas que yo ni siquiera sabía que eran pecados que yo le decía Dios mío esto si no o sea explícame porque la verdad no entiendo por qué es pecado a lo mejor salí con un escote yo ya estaba conduciendo programa tenía pues algunos temas grabados y tal pues mi mamá siempre estuvo en ese medio para mí lo más normal era pues que te vistieras como pues como el mundo del espectáculo dice entonces con un tanto amor que me explicó Jesús me dice sí que me dijo mira tú has profanado tu cuerpo porque además yo caí pues en lo que muchas caemos que quieren los productores que tengas la sonrisa perfecta la cintura perfecta todo perfecto y pues te haces de todo para ser que perfecta pero ahí estás tasajeando tu cuerpo ya no es un cuerpo natural que Dios te dio y no acaba ahí lo usas para ponerte el escote para ponerte un vestido chiquito o así y entonces tú no te pones a pensar qué es lo que eso desencadena entonces me puso una escena porque yo no entendía por qué eso era pecado pero así es que mi mamá me dice que eso está normal y los productores y todo el mundo me dice que eso es normal solo explícame por qué es pecado entonces él me puso una escena muy fuerte que me da mucha pena contarla pero voy a contarla lo más rápido que lo pueda veo a un chico que yo supongo que era un seguidor detrás de una pantalla viendo una de mis fotos en donde estoy con el vestido cortito y pues obviamente cometiendo un acto de impureza y en ese momento fue tremendo para mí fue darme cuenta de cómo nos usan para corromper al mundo ¿no? con vi a ese chico como empezó a abrir puertas como en una bolita de nieve él dejaba entrar a más demonios a través de la lucuria a través de pues de pues de esos pecados a su vida que terminaban en una infidelidad con su pareja y con muchos problemas más y que Dios me explicó que era como una bolita de nieve ¿no? ahí entendí que es como cuando tú tiras una piedrita a un lago y se te hace bien fácil que la piedrita es bien chiquita y dices pues ¿qué va a ser la piedrita? ¿no? pero esa piedrita genera una onda y esa onda genera una onda más grande y así a su vez o no sé es como un árbol que se va ramificando no es como la mejor explicación que yo pudiera dar y entonces o sea o sea tú veías la consecuencia de tus pecados cómo iba afectando así es sí porque por ejemplo de este que es un ejemplo yo lo entendía porque era un pecado ¿no? y el ver todas esas consecuencias que generó pues yo entendí que en muchísima gente no solamente en un seguidor ¿no? yo de verdad que me arrepentí muchísimo pedí mucho perdón fue muy fuerte para mí y así fueron tres semanas fueron tres semanas que yo acabé extenuada una mezcla entre un gozo muy bonito porque yo sabía que iba a escuchar otra vez a Jesús que me iba a enseñar otra vez muchas cosas pero pero pues es reconocer toda tu vida y es ver pasar todas las metidas de pata y es que se te rompe el corazón por ver tanto dolor que puedes causar sobre todo a él se te cae la cara de vergüenza porque dices pues sí perdóname ¿no? o sea no 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 hay para dónde hacerte no te puedes hacer a un lado ni al otro es lo que es en este momento y no hay manera de cómo camuflajearle ¿no? de cómo excusarte o sea simplemente estás viendo las burradas que uno hizo ¿no? ¿él te permitía perdón ¿él te permitía sentir su dolor? ¿cómo te cómo te compartía él cómo le dolía que le faltaras? mira de algunos pecados me ponía una imagen por ejemplo cuando yo llegué a experimentar mucho rencor y sentía cómo cómo se clavaban las espinas en su en su cabeza era o sea no era el dolor por uno ¿me entiendes? eso es el dolor por él es un que se te rompe el alma ¿no? porque dices cómo podemos ser tan burros cómo podemos hacer estas cosas y faltarle tanto al que solo nos ha amado ¿no? él me decía que bueno la gran diferencia es que nosotros ahorita cargamos cruces pero nosotros somos pecadores nosotros estamos recogiendo una cosecha de toda la siembra de pecados que hemos cometido toda la vida y él sin embargo él cargó una cruz y soportó cada espina cada pinchazo cada insulto cada salivazo cada cada ultraje porque yo vi que le hicieron cosas espantosas espantosas por nosotros por reparar cada uno de los pecados que hemos hecho ¿no? y que le seguimos haciendo porque porque la gente está todos seguimos haciendo cosas ¿no? fue eso fue pues era como un dolor compartido no te sé explicar pero yo yo sentía más que dolor por mí por él por y una vergüenza extrema te puedo decir que era una mezcla entre un dolor que te parte el alma y una vergüenza que no hayas ni donde meterte ¿no? así estuvimos haciendo como un recuento desde te digo que los cinco años hasta hasta pues lo último que estaba yo viviendo en ese momento que pues me puso en claro que no estaba viviendo en estado de gracia algo que me llamó mucho la atención es que él me dijo bueno con esto terminamos de hacer esta revisión y ahora quiero que vayas a la iglesia que tienes en la esquina de tu casa que es católica y en el momento que yo te diga que hagas una confesión de vida con el sacerdote y yo en ese momento pregunté papá pero pues si ya me confesé toda contigo ya vamos tres semanas trabajando tú conoces perfectamente uno por uno de mis pecados y bueno pues tú eres Dios tú eres el importante ¿no? para poder que yo ya te confesé todo no entiendo por qué tengo que ir con un sacerdote que es un señor que la misma cantaleta que tiene mucha gente que no me conoce que no conozco que a lo mejor es más pecador que yo ¿no? y además están cerradas las iglesias porque para ese momento ya se había declarado la pandemia y ya se habían cerrado las iglesias entonces él me dice pues no te preocupes bueno ¿por qué tienes que hacerlo? porque porque yo designé a representantes míos en la tierra para que a través de ellos yo pueda darles la solución de los pecados y la obediencia es importante porque yo me sometí en obediencia a mi padre adoptivo y a nuestra santa madre entonces lo que yo espero de mis hijitos es que ellos sean obedientes perfecto papá si tú dices llorres por supuesto porque sí ¿no? ya me quedo callada yo pero papá pues como el hago ¿no? porque las iglesias están cerradas y pues no creo que nadie me quiera abrir si voy y luego pues no va a tardar tres semanas en la confesión ¿no? entonces ya me dijo mira vas a decirle que es una confesión de vida vas a hacerlo muy cortito vas a ser como muy concreta en los pecados será más fácil porque ya revisamos uno por uno y ahorita efectivamente están cerradas las iglesias pero en esta fecha que no me acuerdo qué fecha me dio pero en ese momento yo la memoricé en esta fecha aún no van a estar abiertas las iglesias pero yo quiero que vayas a la iglesia de la esquina de tu casa la vas a ver cerrada vas a ver que hay una puerta que es como como la trasera digamos de la puerta de la iglesia va a estar entreabierta la vas a empujar vas a ver un patio muy grande y ahí vas a ver un sacerdote que te va a estar esperando para hacerte la confesión wow que me decía wow wow y así fue ya dije Dios mío pues bueno tú lo dices yo te creo yo te creo yo te obedezco pasaron sí creo que pasó como dos meses me dice o sea no fue así de inmediato pasaron como dos meses yo le dije a mi mamá mi mamá aparece entonces pues ya estaba consagrada ella rosario diario ya coronilla diario ya ya hacíamos todo diario ya lavábamos ya dorábamos ya hacíamos todo y pues ahí vamos llega el día y ahí vamos y mi mamá y yo mirándonos así como ¿qué hacemos aquí? o sea no pues era una incredulidad porque yo decía él dijo yo voy ¿no? llegué a la iglesia y tal cual estaba cerrada buscó la puerta la venda abierta la empujo y como mi papá ya sabe que mi mamá y yo somos bien despistadas abrimos la puerta y al centro del patio un padre sentado con un letrero gigante que decía confesiones wow yo pues ya pasé le dije padre vengo a hacer una confesión de vida el padre contestó si hija pues te estaba esperando wow y pues bueno ya tuve ahí dos tres horas no recuerdo cuánto ahí volví a sentir la presencia de Jesús cuando él me dio la absolución de los pecados sentí una lápida que me quitó de de la espalda de tantas y tantas cosas que llevaba yo cargando que fue muy importante de verdad y ya posterior a eso pues me permitió tener otras experiencias maravillosas con mamacita María porque yo ni sabía que era mi mamá también la mamá de todos me permitió tener una experiencia hermosa de su poder de la intercesión que la comenté contigo y pues fue pues seguir en un antes y en un después yo puedo decir que mi vida fue un antes y un después y hasta ese momento yo no sabía qué había pasado nada más sentía que estaba yo pues muy bendecida por Dios y que pero lo tomé como pues no sé no sabía yo qué hacer con tanto solamente pues compartí un video de la visión que tuve antes de la pandemia pero pues todavía no había bebido todo esto de la revisión de los pecados de las caídas y como aproximadamente un año después me encontré con un video de YouTube del padre Michel Rodríguez donde hablaba un poquito de que él había también conocido a Jesús muy chiquito y había tenido también una experiencia muy fuerte con el mundo espiritual del maligno y me parece que ahí o en otro video empezaba a hablar de la iluminación de conciencia tuve que ver un montón de videos para entender que era exactamente lo que yo había vivido y bueno ya después fue además algo muy bonito en mi sesión de decirte porque cuando mi papá nos dijo vas a hacer la consagración yo dije sí pero de dónde vas a ir al YouTube yo te voy a decir a dónde y el canal en el que yo aprendí a hacer las consagraciones y que lo he renovado año con año pues ha sido el tuyo mi sesión nuestro señor nos honra porque nosotros somos pecados nos honra pero él te dijo que buscaras en este canal o te lo topaste en el YouTube yo iba a encontrar pero el canal que encontré fue el tuyo me llamó mucho la atención hay unos videos con el padre Héctor Ramírez me parece y a partir de ahí pues ya me enganché y empezamos a hacer la consagración al Sagrado Corazón de Jesús después al Inmaculado Corazón de María después lo renovamos y pues básicamente pues fue fue eso no sé si y ahorita pues la verdad que esta felicidad tremenda de saber que pues no solamente es algo que me haya pasado a mí sino que le ha pasado por lo que entiendo a muchísima gente ¿no? a muchas personas y que por lo que platicaba yo con Ale hay muchos signos que indican que puede ser que esta visión que yo vi pues está muy cercana después me permitió ver pero en sueños eso ya no fue una visión sino fueron sueños en los que yo veía como de un día soleado que a mí me daba la impresión que podía ser entre medio día a las 3 de la tarde por la cantidad de luz que había como es que se empezó a oscurecer el día yo volteaba el sol y se oscura así hasta que da un puntito un puntito se apaga y entonces todo se hace negro completamente negro lo tuve dos veces ese sueño no sé si sea parte de lo mismo fue muy impactante para mí pero pero ya uniendo todas las piezas y ahorita que estoy comenzando a leer precisamente el libro del aviso no puede ser posible que tantas personas en diferentes épocas y en diferentes países y de diferentes culturas y con diferentes formas de ser hayamos experimentado algo idéntico ¿no? esto es Dios o sea no tengo ninguna duda o sea simplemente el hecho de que me haya hecho ir a ir a la iglesia que me haya dicho el día la hora en el que tenía que estar ahí en el sacerdote para hacer la confesión o sea son cosas que ¿cómo las explicas? no hay manera no tiene explicación no tiene explicación más que porque es Dios es Dios yo hay algo que me quedé con la duda que quería que nos aclararas cuando tú ves esa cruz llena de luz de luz y ves a toda la gente abajo y que cargaba la cruz ¿en qué desencadenó ese sueño? ¿hasta ahí quedó? hasta ahí quedó me dice si pude observar como detalle me vi a mí misma cargando la cruz pero íbamos eufóricos es decir felices felices era saber que estamos rodeados de una oscuridad tremenda pero a la vez iluminados por la luz y el amor de Dios de Jesús que nos está protegiendo y que todos estamos juntos en la misma dirección esa fue la sensación que a mí me dio y sí vi que éramos muchísimos yo no sé si éramos millones pero éramos muchísimos y todos íbamos muy felices no sé si tenga que ver con ahora está haciendo el vía crucis de su pausina y ella habla de la gente que está clavada en la cruz un grupo otro grupo que la lleva en la mano y otro grupo que lleva arrastrando la cruz detrás de sí no sé si tenga que ver con eso que seamos los que estamos cargando la cruz y que estás asumiendo tu responsabilidad o sea asumiendo la cruz tu responsabilidad en el mundo así es porque eso es lo que yo percibí todos estamos aquí para cargar esa cruz para reparar y pues que nosotros somos pecadores tenemos un pecado desde el nacimiento un pecado original y pues que es el momento en el que tenemos que es nuestra contribución a la obra el cargar esa cruz en el reparar todo lo que se pueda y en el tratar de pasar esa luz y ese amor que ahora sí es la llama del amor de mamá María hacia todo lo demás la forma en que se pueda pero pasarlo por lo menos informar a dar la tierra a lo mejor no se convierte pero tú lo dejas con una duda lo dejas pensando a la persona y pues eso es lo que ahorita me he dedicado a hacer mi sé si de ahí tuve una experiencia un poco bueno muy dolorosa tenía a mi papá por el bicho a mi papá adoptivo este que yo para mí era mi papá normal no era mi papá claro yo no sabía que era adoptada yo me enteré hasta que él falleció que no era mi papá no perdón unos años antes me enteré que no era mi papá de sangre no cuando él se fue a la casa pero pues tú lo querías como si fuera de sangre es lo mismo claro así es y ahí papá Jesús me permitió saber el infinito amor que nos tiene mamita María y el gran poder de intercesión tan tremendo que tiene para con nosotros porque yo no entendía yo hacía la consideración con mamá María y bueno yo siempre he sido muy claridosa a lo mejor me paso pero yo le decía mamá es que tengo que hacer un de esta contigo y yo por Jesús por papá yo tengo una adoración que se me desborda tengo un amor que no cabe en mi pecho y a ti mamá discúlpame pero no me sale o sea te respeto sé que eres la mamá de Jesús ahora sé que eres mi mamá también pero no siento ese amor fue muy fuerte y pues ahí quedó de pronto fallece mi papá que fue muy intempestivo porque él ya iba por el día 13 del contagio y tenía síntomas nada más de dolor de cabeza y cuerpo y hasta ahí o sea el doctor ya le había dicho que si pasaban unos dos días más así ya lo daba de alta y para eso mi papá se fue 10 años antes de la casa se fue pues en un plan muy feo se fue por una persona casi a brujería este jamás nos volvió a dirigir la palabra jamás nos volvió a llamar a mí me contactó unos meses antes de de que de que él falleciera porque quería vender la casa no porque quisiera hacer como como una las paces digamos ¿no? yo no lo volví a ver ninguno de mis hermanos lo volvimos a ver desde que se fue y de pronto pues me dice ¿sabes qué? que me dio el bicho este pero pues ya me dijo el doctor que si pasado mañana ha sido como hasta ahora pues ya salgo de la etapa de rinza y dije ok papá pues cuídate mucho yo estaba en oración me acuerdo que ese día en la noche me paran como regla y me dicen al altar y a rezar por tu papá porque se va yo dije pero ¿cómo que se va? si está bien ya lo van a dar de alta ¿no? no tiene mayores síntomas yo pensé que había sido una pesadilla ¿no? que no había quedado como con ese con el trauma o el miedo empecé a orar 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 y entre más oraba más veía la cara de mi papá Jesús que me decía no voy a ser salvo y ahí sí me espanté horrible me quebré mucho me dice sí porque yo dije bueno papá si te lo quieres llevar pues llévatelo pero su alma se salve se salva ¿no? se salva o sea sí cometió muchos pecados pero también tuvo muchos aciertos al final del día le hice un papel como San José hizo contigo ¿no? conmigo lo hizo me adoptó sin ser su sangre ¿no? y me cuidó y me dio escuela y chocó de hecho con mi papá estaba casi amaneciendo yo veía la cara de Jesús que no 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 respondía muy triste me dije papá pero dime por qué nada más dime por qué y él me respondió y me dijo hijita es que yo no puedo obligar a nadie a que me siga ni a que me ame y pues ahí se me cayó el mundo me dice sí porque yo dije pues es tan complicado yo como hago con mi papá para decirle que lo que hice estuvo mal ¿no? y que esas puertas que abrió estuvieron mal o sea no había ni comunicación ni nunca me enteré donde vivía nada entonces ahí dije ok ya entendí y entonces mamita María tú me vas a demostrar ahorita que eres mi santa madre y ya escuchaste a mi papá que mi papá no va a ser salvo y entonces yo te pido que hagas salvo mamá porque por lo menos que su alma se salve y en ese momento me muestran a mi papá en una habitación oscura completamente lleno de terror en posición como fetal aterrado por completo con un frío tremendo una oscuridad lo invadía muy fuerte y pues yo oré 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 al día siguiente me acuerdo que me reuní con mis tíos el hermano de mi papá y mi tía para hacer el rosario junto con mi mamá por él y en el momento que comenzamos el rosario empecé a orar por él pero yo estaba orando como si mi papá ya no estuviera me sorprendió mucho yo ya rezaba como que él ya no estaba aquí y en ese momento vuelvo a ver esa misma visión pero ya estaba mamita María con mi papá entre sus brazos como si fuera un bebé chiquito y con su manto le estaba limpiando todas sus lagunitas y lo estaba arrullando y lo estaba consolando y para mí fue muy bonito fue caer enamorada por completo de mi mamá y agradecerle por completo y entender cómo cómo es que obra Dios cómo es que cada 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 quien está en su lugar y tiene una misión tremenda y en ese momento entendí que mi papá estaba siendo salvo y bueno pues yo ya lo entreguía al día siguiente muy tempranito nos llamaron para decir que mi papá había fallecido justo a la hora en la noche anterior en la que estaba pero qué impresión qué impresión porque tú no tenías ningún contacto con tu papá no nada 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 esta señora con la que se fue su siguiente pareja pues no solamente no tenía hasta la fecha no tenía ningún contacto hoy en día yo no sé ni dónde están las cenizas de mi papá pero para mí fue muy bonito porque yo estoy segura que fui salvo y un año después ya en una cena con mis tíos me comentan que fuimos a ver a la abuelita la mamá de mi papá y mi abuelita les comentó una situación también tremenda ella siempre ha sido muy devota de la Virgen de hecho se llama Patricia Guadalupe y dice que cuando le avisaron del deceso de mi papá evidentemente estaba desconsolada pero que a la mañana siguiente de que le dieron la noticia vio una luz muy fuerte un resplandor muy fuerte en su habitación que la hizo abrir los ojos se para se sienta y ve el manto de mamita María y ve como del manto sale mi papá cuando era chiquito sin pecado wow qué impresión qué impresión tenemos ganas de llorar yo tengo ganas de llorar y voy contigo yo voy a enseñar contigo pregunta que de dónde eres Paola de aquí de México nací aquí aquí vivo en el Estado de México y pues aquí toda mi vida la he hecho y también preguntarte a raíz de todos estos eventos ahora cómo desarrollas tu profesión como influencer como artista porque eres una artista pues mira yo siempre he dicho que es un don de Dios que me puso a administrar desde muy chiquita yo empecé a cantar y yo en el Tinder veía un niño que estaba triste le decía no estoy triste te canto entonces yo entendí que era pues algo que era para servir a los demás yo actualmente no monetizo mis redes sociales me retiré más o menos desde que falleció mi papá hasta hace unos meses pasado más o menos como año y medio me dediqué enteramente a trabajar para la obra de Dios con una amiga a la que quiero muchísimo que tiene una fundación y pues nos dedicamos a apoyar también mucho las causas de la fundación y pues hacer proyectos que todos tengan que ver con honrar y glorificar a Dios por ejemplo hicimos un cover yo soy un poco Contreras entonces hice un cover pues todo el mundo sacaba el We Are The World yo dije pues yo también lo voy a sacar pero le voy a cambiar la letra porque ahí había una frase que me hacía mucho ruido donde la traducción dice convirtió las piedras en pano no sé si han analizado la letra entonces yo dije pues es que eso no es así o sea mi papá me puso a leer la Biblia y no fue así o sea digamos que esa fue la tentación que le pusieron y si él hubiera caído pues no estuviéramos aquí ni seríamos salvos entonces yo pues cambié la letra hice una adaptación enteramente católica invité a dos artistas católicos a participar y pues fue como muy bonito y ahorita pues tenemos pues el proyecto a seguir con pues apoyando todo lo que se pueda que sean de contenidos católicos ha sido un poco complicado porque pues mi público era todo del mundo ¿no? mi público era un público que esperaba ver la chiquifalda y la entrevista con Jennifer López Dios me permitió ir hasta las bebas a subir ahí este varios eventos ¿no? y y pues ya no es así entonces me dicen ¿qué te pasó? ¿no? pero y bueno se han ido muchos seguidores es lógico pero han llegado otros más y otros pues si están como asombrados y muchos más me preguntan ¿no? me dicen oye pero ¿cómo estás tan segura de que existe Dios? ¿no? ¿cómo? me preguntan muchas cosas porque realmente yo creo que vivimos en un mundo donde uno de los principios problemas es la ignorancia espiritual no tenemos una guía podemos ser licenciados en lo que tú quieras maestros doctores pero pues si no tienes una guía espiritual igual vas a meter las cuatro fatal ¿no? y vas a cometer muchos errores y no vas a enterarte ni siquiera qué estás haciendo o por qué tu vida está a lo mejor tan descompuesta como pues el caso de tanta gente que pues por ejemplo mi mamá toda su vida estuvo muy inmersa en la nueva era ¿no? entonces pues obviamente pues toda una vida como familia de abrir puertas pues culminó en lo que culminó se desbarató por completo ¿no? Sabes que me llama la atención esto que dices tú de la ignorancia espiritual y ahí veo cómo Dios trata de compensar este alejamiento que tenemos de la iglesia de la Santa Iglesia Católica por lo que sea por nuestro orgullo por nuestra altivez de decir yo por qué voy con un sacerdote y que Dios lo compensa tomando gente como tú por ejemplo en un medio tan tan atacado por el demonio este que es el medio artístico y cómo toma a uno de sus hijos en ese medio y le da este cambio le da esta experiencia de vida para que lo pueda difundir en ese medio que es tan alejado de la iglesia ¿no? o en términos generales es tan alejado de la iglesia así es pues yo sí creo que Paula tienes que retomar tus redes porque tú tienes una gran creatividad y una gran capacidad para mostrarles a los demás la verdad entonces me parece que sí tienes que pregúntale a papá Dios pero yo creo que tienes que regresar fíjate que tu testimonio perdona Ceci lo que Ceci tiene mucha razón porque por ejemplo lo que dijiste tú cuando le dices a Jesús oye que te pasas y ya me confesé contigo ya te dije todos mis pecados y que te dice no vas con mi hijo sacerdote porque es el camino que yo dejé instituido para el perdón de tus pecados no es precioso y eso tiene una profundidad grandísima porque justamente en esta época de yo solito y yo mis conclusiones donde n cantidad de personas me dicen ¿para qué voy a ir a la iglesia? yo con Dios me entiendo yo a Dios ya le pedí perdón él ya me perdonó y no a Alan Ames Alan Ames que es el primer testimonio que aparece en el libro del aviso este australiano agente de ventas a él le ocurre lo mismo él tiene su iluminación de conciencia en un templo dice que deja el piso mojado literalmente de todo lo que llora y se levanta y le dice a Jesús gracias y dice no vas con un sacerdote y te confiesas y le dice oye después de que ya te dije y ya me mostraste y ya lloré y lo mismo le dice Jesús pues vas con un sacerdote y te confiesas entonces tú en tus medios de comunicación transmitir estas experiencias pues puedes llegar a tanta gente que está equivocada con esta noción de que yo ya yo me entiendo con Dios no tomo el celular le hablo le digo mis pecados él me perdona yo estoy en buenos términos y hasta ahí otra cosa que quiero aprovechar para comentar es tu visión del mundo la visión esta del mundo ennegrecido y que Jesús eso lo han visto varios no eres la única que lo ha visto para allá voy justamente yo tengo un testimonio de una persona cercana que de la nada en una en un spa en Malinalco por cierto este tiene una visión del mundo así ella sale como si saliera desde de la tierra tierra y ella ve desde el espacio ve al mundo quejándose gimiendo y luego ve como pululan espíritus caídos y me dijo Alejandro están aquí entre nosotros o sea yo no la puerta y pasan aquí entre nosotros en la sala estábamos en su casa cuando me cuente esa experiencia este y yo digo hazle caso bueno ponlo en manos de Jesús en oración y porque tienes un talento y creo que es ahí donde debes de sembrar como decía Escriba de Balaguer hay que ser santo ahí donde fuimos plantados y ella tiene una gran creatividad y es una persona que tiene una capacidad muy linda para atraer a las personas entonces yo creo que toda esta experiencia que ella ha tenido le va a servir a ella para llevarla a los demás tiene que consultarlo con el señor porque yo no me atrevo a decirle algo que Jesús tiene sus planes claro me parece que el señor la va a llevar a que ella evangelice y evangelice a muchas personas ¿verdad? con su testimonio es un regalo yo he estado haciendo yo he estado haciendo básicamente esa oración con él esperando el momento en que él me diga mi hijita por aquí sentí que si me hizo hacer esta pausa para poder como conocer más leer más la biblia leer conocer más porque yo estaba llenando muy tremenda entonces y sí siento que ahorita ya es un momento en el que me dijo mi hijita ahora vamos a compartir testimonio ahora vamos a hacer contenidos en los que todas las personas puedan encontrar como un punto de identificación ¿no? con cómo como estabas tú y y poder sembrar 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 muchas semillitas ¿no? entonces ahorita pues sí estoy yo pues abierta a lo que mi papá diga ¿no? él es muy hermoso como que te va poniendo las personas en el momento por ejemplo esta gracia esta bendición tan bonita de estar hoy en día en este programa conocer aunque sea en línea también a este angelito en la tierra a Alejandro que me ha escuchado tremendamente que me ha apoyado tanto pues creo que es parte de la contestación a esas oraciones que yo le echo a papá Jesús ¿no? porque yo le decía bueno yo sí quiero testimoniarte ¿no? yo quiero compartir todo esto pero no sé dónde yo o sea nunca había estado en una iglesia nunca había estado en ningún ámbito religioso católico ni nada ¿no? entonces pues es para mí es Dios muy claro que está abriendo los los caminos y nos está llevando de la mano y que a cada uno nos usa como una piecita de rompecabezas ¿no? para para servir estamos aquí para servir para reparar y para sembrar y arar la tierra de los corazones que se reglandezcan que se abran los ojos que se abran los oídos y que todos nuestros hermanitos sobre todo los que están tan engañados por el mundo puedan en el momento en ese gran día que solamente Dios Padre lo sabe el día de la hora pues abrir el corazón a papá Jesús ¿no? hay que orar por ti como dice aquí Pati que nos dice Pati Jacob que va a orar por ti vamos a orar por ti para que el Señor te vaya orientando y nosotros te dejamos abierta la puerta si el Señor quiere que te vayas encaminando con nosotros y ya después ya sigas tu camino pues ya también es otra cosa que yo te ofrezco si quieres poco a poco para irte adaptando irte adaptando a la audiencia y todo y luego ya si el Señor te quiere lanzar ahí al estrellato pues ya que te la hace no, mil gracias mi César y pues mira yo fíjate que estaba analizando justo hoy en la mañana tuve una experiencia platicando con Alejandro que yo dije papá ¿por qué será que me dejaste embarrarme tan feo en el mundo? porque la verdad pues sí me permitió como que no me permitió descalabrarme tan feo que me seccionaran tan feo para usarme del otro lado que no era de Jesús pero sí estar como como ahí como en la bardita ¿no? de los lanzamientos fuertes y con gente muy poderosa entonces yo le platicaba a Alejandro le decía este pues no sé o sea a lo mejor hacemos mucha oración y acabamos convirtiendo a un super magnate con los que yo salí antes cuando estaba completamente clavada en el mundo y a lo mejor este magnate se usaba como instrumento de Dios para que ponga esa otra partecita para poder sacar adelante el proyecto de la película ¿no? de algo para la obra te voy a decir una cosa hay tanto que hacer tanto que hacer que yo yo te abro la puerta porque no sé como que siento esa necesidad de abrirte la puerta o sea te abro la puerta en el sentido de decir porque nosotros como mundo católico nos hemos vuelto una puerta de muchas personas una puerta de dar a conocer de dar a conocer aquello que es que es Dios y que es tan grande y tan magnífico bueno entonces si tú te quieres empezar a hacer tus pininos en el sentido de formar de decir pregúntale a Jesús porque Jesús es el que sabe exactamente o lo que nosotros te podamos orientar también tómalo como eso no sé yo no tengo tu capacidad no la tengo o sea porque tú eres súper creativa y súper chistosa tienes unas cosas preciosas entonces eso pues lo puedes orientar hay muchos jóvenes que necesitan ayuda hay tantas obras que para hacer de misericordia tantas personas sufriendo tantas es que mira de la predicación viene la fe y de la fe vienen las obras y faltan buenas predicaciones faltan buenas predicaciones porque eso ayuda a las personas a cambiar su corazón ¿sí? entonces hay que hacer muchas cosas de verdad muchas muchas ayudar a muchos jóvenes a niños a familias hay mucho que hacer de verdad entonces el Señor hazle ver que nosotros que te ayudamos dice Ceci que en qué te ayuda en qué te ayuda conmigo o sea cómo cómo te puede ayudar y la idea es que tú puedas tener esa posibilidad de de poderte desarrollar en el área ya totalmente convertida ¿verdad? católica y que de ahí tú puedas tomar tu propio rumbo ¿verdad? yo no lo descarto que puedas que podamos ayudarte y sobre todo porque hay más detrás de todo esto yo como que como si como si pudiera ver que detrás de ti hay muchas personas y que tenemos que atraerlas y que no hay mucho tiempo yo lo que entiendo es que no hay mucho tiempo yo yo entiendo lo mismo y de hecho me llama mucho la atención que papá ha insistido mucho en que trabajemos el hogar como refugio que nos preparemos con ciertas cosas entonces yo pienso que ya esto es en poquitos años o sea ya 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 o sea no tenemos yo vi otra visión donde no teníamos el agua aquí ni aquí sino aquí ¿no? y yo decía papá o sea velo si se siguen tomando la selfie en la alfombra roja este sí sí creo que pues básicamente es eso lo que he dedicado a hacer es tratar de compartir mensajes no no todavía no he encontrado la forma pero yo te agradezco de corazón que tú me estés abriendo esta puerta porque sería padrísimo a lo mejor general cuando tengas ahí un huequito de tiempo que me permitieras por ejemplo hacer una entrevista contigo para que la gente en mis redes conozca pues tu trabajo también y yo lo que tú quieras yo abro la puerta porque para mí esto es una sorpresa es decir Alejandro fue el que me propuso y yo le quiero muchísimo a Alejandro le tengo un cariño grandísimo gracias y cuando él me lo propuso y una confianza muy grande entonces él me dijo entonces yo te propongo que hagamos esto bueno vamos a hacerlo porque ya además lo había propuesto antes que se enfermara sí entonces estamos llegando apenas después de su enfermedad lo cual tiene un propósito muy grande entonces yo te abro la puerta lo que tú quieras háblalo con Alex vemos qué posibilidades tenemos qué quiere papá Dios porque yo creo que papá Dios quiere algo importante algo importante a través tuyo sí yo sí creo que hay muchas personas que hagamos un equipo y que invitemos a cada vez más personas a hacer este gran equipo que sería básicamente pues ese sueño que yo tuve desde chiquitita que cada vez va creciendo y va creciendo más el equipo y vamos haciendo más esta unidad de la Santa Cruz oye Paola te pregunto aquí una persona de la audiencia Formelia Bobadilla si Jesús te pidiera que te crucificaras si lo aceptabas déjame encontrarlo bien pues no le va a quedar de otra si Dios le pide eso Dios nos pide a todos que nos crucificamos dice yo quiero preguntar si el Señor si el Señor le dijera a Paola si se dejaba crucificar ¿ella lo haría? pues es que como dice Ceci pues lo que Dios pide es lo que uno tiene que hacer porque pues parece que somos ¿no? y con la plena convicción de que a lo mejor pues iba a ser un tormento pero hasta un tormento que va a durar unos segundos ¿no? Dios no va a de ahí van a ser regalos impactantes van a ser regalos impactantes pero sobre todo va a ser la satisfacción de que a lo mejor a través de esa crucifixión ¿cuántas almas se pueden salvar? o ¿cuántas cosas reparaste a través de de permitir esta experiencia? ¿no? entonces mira a mí si mi papá me dice ponte de cabeza yo me pongo de cabeza ya le creí lo de la iglesia ya me demostró que es cierto además él me ha salvado muchas veces de morir yo estoy segura que es la mano de Dios en una de esas situaciones fe un feminicidio que ya era inminente inminente hablo de que ya estaba en la madrugada en pueblo quieto perdido a la mitad de la nada con dos personas dos hombres completamente trastornados que me llevaban en un coche abren una capuera estaba ya en una unidad habitacional como abandonada no sé ni dónde me llegaron y aparte los celulares en ese momento todavía no eran inteligentes todavía nada más eran los mensajitos de texto pero no podías mandar ubicación no podía haber pendiente con nadie y de pronto uno me dice porque me llevaron obviamente con engaños ¿no? este uno estaban sudando desorbita las miradas temblando y uno le dice al otro ya lo hacemos y el otro se dirige a su coche abre la cajuela va a sacar algo que no quiere saber qué era se queda pensando yo en ese momento no me digo Dios mío Dios mío por favor perdóname sácame sácame de aquí por favor Dios mío y a mi sorpresa este señor le dice al otro no vámonos me meten en un coche y me vienen a dejar hasta la puerta de mi casa o sea eso es la mano de Dios eso es la mano eso solamente Dios lo puede hacer eso solamente Dios lo puede hacer con esa confianza uno debe abandonarse entre sus brazos entre sus manos ¿no? porque no hay mejor lugar en el que podamos dejar ahí todas nuestras angustias dolor y miedos todo entonces si él me dice crucifícate yo me dejo crucificar o sea lo que él pida ¿no? ahora yo creo que él va a pedir muchas cosas está pidiendo muchas cosas de cada uno desde nuestra trinchera ¿no? como bien dice tú mi Tessi cada uno tenemos unos dones que él nos ha dado y que tenemos que administrarlos para el bien de todos de la santa obra de nuestros hermanos y para reparar a papá Dios y al inmaculado corazón de mamita María ¿no? entonces es pues nada más como encontrar ese ingenio de ver como por dónde pedir que labran los caminos que nos den la inspiración y hacer equipo yo de verdad que siento que hoy por hoy el estar ahorita con ustedes que tú me estás abriendo esta puerta tan bonita y tú Ale para mí es una contestación de mis oraciones con Dios que yo le he dicho papá yo sé que tú me has dado los talentos pero sé que no son para que se queden aquí ¿no? para cantar la mirona o sea son para compartirlos con mis hermanos son para ayudar a la obra y tú nada más abrenme el camino y dime cómo es que se tienen que poner para que yo los pueda administrar de la mejor manera ¿no? pues hay gente pues hay gente que escribe aquí en el chat perdón hay gente que escribe aquí en el chat diciéndote que faltan modelos a seguir para los jóvenes y también hay mamás que piden haga su oración por sus hijos así que pues sales de aquí con tarea mi querida Paula por supuesto por supuesto que sí ahorita justo estamos en un cenáculo de oración haciendo rosario diario en el grupo nunca había habido esa experiencia eso me hace muy 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 feliz y pues sí eso es muy curioso desde hace tiempo que mucha gente me escribe para así me o sea no me ponen a ver a lo mejor el like o muchos comentarios pero sí me llaman para escribir ¿no? para así oye ahora por mi ahora por mi hija ahora por mi hermano ahora por acá yo siento muy bonita y por supuesto que yo yo creo que todos tenemos esa capacidad de orar y que Dios nos escuche eso es es así ¿no? nada más que pues tenemos que tener también abierto el corazón y la fe para saber que Dios está allí y que Dios responde y que Dios responde siempre con lo que es lo mejor para cada uno muchas veces lo que uno pide pues no es lo que es lo mejor ¿no? entonces pues que tenemos que respetar esas voluntades de papá así es perdón se si te interrumpí no no simplemente efectivamente hay mucho que hacer mucho que que poder transmitir a los demás y yo creo que el testimonio de Paola es riquísimo tiene unas áreas increíbles escríbelo yo te invito a que escribas hasta un libro porque la verdad es que vas a ayudar a muchas personas y sobre todo porque hay muchas enseñanzas de lo que Jesús te mostró yo creo que nos mostraste una mínima parte de lo que realmente tú sabes y viviste ¿verdad? porque es muy difícil es una experiencia muy grande así es y lo tenía que hacer como alguien nos dijo en una hora más o menos calculen la vida como que traten y es como muy vasto ¿no? la verdad que yo me siento muy afortunada porque las experiencias que he tenido con Papito Jesús y ahora con la Vita María pues han sido muchísimas ¿no? entonces como que recibirlas y tratar de que que se entiendan pues es un poco complicado pero sí sí me gustaría de hecho si escribí un libro o o o a lo mejor un artículo no sé lo que Papá Dios disponga ¿no? pero pero sí sería como como buena idea y pues también voy a apoyar todo lo que se pueda ahorita en esta causa de la película este con todo lo que se pueda hay mucho que hacer mucho que hacer tenemos de veras mucho trabajo y yo creo que que vienen cosas muy importantes tenemos que apurarnos porque el tiempo el tiempo ya lo tenemos encima ya lo tenemos encima así es así es o sea a mí Jesús me dijo se acabó se acabó ¿hace cuánto te lo dijo? ¿hace cuánto te lo dijo? eso fue en enero del 2020 cuando todavía no se declaró la pandemia se declaró en marzo sí porque la pandemia es la entrada la pandemia en esas en esas mismas fechas una persona que pidió el aviso o algo similar al aviso Jesús le dijo el tiempo se ha acabado sí híjole sí ya se acabó ya se acabó ahora por eso te digo tenemos que apurarnos tenemos que apurarnos por eso te te abro la puerta en el sentido de que tú puedes empezar tienes muchas cosas para hacerlo tú tienes muchos elementos muchas capacidades eso no es no es el problema sin embargo ya que hay una audiencia cautiva que te permite una explosión de ya no es que no hay tiempo ya no hay tiempo yo sé que es tiempo cero se acabó yo entro donde tú me digas mi test y hacemos entrevistas porque de verdad que yo siento esa misma pues es una desesperación no 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 es una desesperación es como así dijo es que el tiempo ya se acabó ya se acabó era para ayer no entonces era para ayer muchas cosas tengo muchas ganas de cantar muchas canciones pero también de predicar pero de pasar muchos mensajes y si te tomo la palabra mi Ceci porque era justo lo que yo le pedía a papito yo te digo papá es que ya de verdad o sea ya no hay tiempo ya no hay tiempo y ahorita hacemos equipo o hacemos equipo y juntamos todos los talentos de todos y las todo lo que tengamos de de activos todos para poder resolver porque es ahorita yo siento que estamos ya en los plenos cocolazos espirituales ya estamos ya estamos yo también pienso lo mismo que estamos en tiempo cero tiempo cero y creo que estamos tenemos que trabajar muchísimo vamos a trabajarlo y que se acabó el tiempo que la purificación inició John la purificación la pandemia abrió la puerta de la purificación ya para que lo que ha anunciado la Virgen en todos sus mensajes ha anunciado por todo el mundo la Santísima Virgen por todos lados que viene la purificación y que estamos viviendo ya la estamos viviendo ¿verdad? es muy importante que sepamos esto pues yo despedirte Paola darte las gracias también Alejandro por esta oportunidad de tenerte entre nosotros y creo que tendrás que ayudar a muchos jóvenes a muchas personas es un regalo espléndido para iniciar estos programas estos testimonios místicos estos testimonios en donde Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros yo creo que esto es increíble es precioso pues invitamos a los hermanos a compartirlo a compartirlo a darle like a pasarlo a los demás porque es un testimonio increíble la verdad el testimonio de Paola es increíble es precioso así es precioso completísimo y que nos vean el próximo miércoles a las 8 de la noche con este con otra entrevista similar que estoy seguro les va a gustar yo nada más quisiera para terminar bueno también darte las gracias este Paola por tu tiempo por tu flexibilidad y decirle a la gente que pide oración bueno Pao luego te dejamos de tarea que mires los comentarios en YouTube de muchísima gente que te da el nombre y situaciones de familia para que hagas oración pero yo decirles que es importante que hagamos oración por nosotros mismos pero que recordemos que para que nuestra oración tenga un impacto favorable y que pueda mover el corazón de Dios nosotros tenemos que estar en gracia se vale que hagamos oración unos por otros como hermanos para eso somos hermanos en la fe pero es importante que no nada más entreguemos el paquete a alguien más sino que nosotros mismos como padres como hermanos como hijos asumamos nuestra responsabilidad estemos en gracia y oremos por las causas que nos están afligiendo este Pau muchas gracias Ceci gracias este miércoles en 8 lo que pasa es que yo les expliqué que yo que había cambiado el programa bien porque el doctor Tomasini tiene los programas el martes en la noche y no había podido el doctor Tomasini entonces yo le pedí a Alejandro que lo adelantara para que la siguiente semana tuviéramos el miércoles ya todos los miércoles ya sabemos que son los miércoles ya lo sabemos que son los miércoles de este miércoles de mañana en 8 sería el siguiente el siguiente programa de estos testimonios místicos y a compartirlo a compartirlo por todos lados y mi Ceci te tomo la palabra muchísimas gracias de verdad Ceci no, no gracias de que yo simplemente estoy haciendo lo que siento que tengo que hacer que es una obligación entonces tú tú nos dirás qué es lo que te dice papá Dios yo la verdad pregúntale a Jesús yo no me atrevo a a limitarte en nada porque el Señor tiene un plan y entonces pero que Él sepa que yo estoy dispuesta y que lo que Él necesite yo voy a hacer lo que Él necesite lo que Él necesite para que podamos llegar a más personas lo más que podamos rápido ya ya muchas gracias mi Ceci que Dios nos bendiga sobre abundancia a los dos nos quiero mucho gracias y pues bueno pues vamos a ser equipo vamos a ser equipo hay mucho que hacer gracias gracias Alejandro gracias Paola buenas noches santa noche para todos y que Dios los bendiga a todos gracias hasta la próxima bye chao buenas noches